Bueno, y un día volvió Telma Luzani de Venezuela, pero para seguir hablando de Hugo Chávez y del comienzo de este tercer ciclo de la Revolución Bolivariana. Hola, Telma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Patricia? ¿Roberto? Sí. Y la pregunta que, digamos, todo el mundo se hace debido a la enfermedad del presidente Hugo Chávez, que a partir de ahora va a tener seis años más de gobierno, es seguramente el tema de la sucesión, porque, bueno, tiene una enfermedad un poco traicionera, ojalá que ese escenario no aparezca, pero puede aparecer. Él mismo ya estuvo encarando medidas de cambio. Una importante tiene que ver con los errores, las quejas del electorado, que era seguridad y corrupción. Ya dijo que va a crear un nuevo ministerio y que él, en persona, va a hacer un seguimiento de estos dos temas. El otro tema importante es Mercosur. Va a crear, ya lo anunció el miércoles, la misión Mercosur, que es subvencionar, dar créditos muy beneficiosos a aquellos que van a exportar a Mercosur. Y el tercer punto es las elecciones del 16 de diciembre. Son importantes porque son elecciones a gobernadores y a legislaturas estaduales. En este sentido, él ya tomó una decisión muy importante. Vamos a ver unas placas que tienen que ver con esto. Una es Nicolás Maduro, que es el ex canciller, ex sindicalista y chofer de subte, lo nombró vicepresidente. Esto da la punta de que la pauta de que este hombre, que es un hombre de mucha confianza, que ha seguido durante todo este tiempo con Chávez, puede llegar a ser el sucesor. Y la otra decisión importante tiene que ver con Elías Hawa, de 33 años, que es un sociólogo o un intelectual, ex vicepresidente y lo va a hacer el rival de Capriles para el Estado de Miranda. Recordemos que Capriles fue su contendiente en estas últimas elecciones. Es importante la decisión de Maduro porque para la ley venezolana, el vicepresidente no sucede inmediatamente al presidente como sería el caso nuestro, sino que el vicepresidente, cuando asume, tiene que llamar a nuevas elecciones en 30 días. De todas maneras, Maduro es un hombre que tiene muchísima experiencia con los presidentes de América del Sur, es un hombre que estuvo al lado de él en Cuba cuando estuvo enfermo y que prácticamente puede decirse que fue hasta ahora su mano derecha. Así que bueno, ahora va a estar toda la atención puesta en las elecciones del 16 de diciembre, donde se eligen 24 gobernaciones y 233 legisladores. El maestro y otros temas mañana a partir de las 12 y media en Visión 7. Sí, los invitamos mañana a 12 y 30 con Raúl de la Torre y Pedro Vélez, vamos a hablar de este tema de Venezuela y también vamos a tratar de analizar este complicadísimo escenario entre Turquía y Siria. Bienvenida, gracias. Gracias.